¿Qué es la Unidad Técnica para la Igualdad de Género? La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República es un órgano, un mecanismo para el adelanto de las mujeres. Recordemos que hay plataformas o convenciones internacionales que comienzan a trabajar con todo lo relacionado a la creación de estos mecanismos justamente para impactar y aminorar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República es un órgano técnico que depende de la mesa directiva que es creado dentro de esta plataforma y compromiso internacional y nacional para institucionalizar la perspectiva de género y también para formar una cultura institucional al interior de este Congreso que pueda permear en la igualdad, no discriminación y desarraigar o combatir la violencia de género al interior del Senado de la República. Sin embargo, al ser un órgano técnico que depende directamente de mesa directiva está colocada estratégicamente en una estructura que le permite organizarse y vincularse con las demás áreas tanto de servicios administrativos como legislativos para no solamente transversalizar la perspectiva de género en el ámbito institucional con las y los trabajadores del Senado las y los legisladores sino también se convierte en un órgano que permite realizar opiniones técnicas sobre dictámenes legislativos sobre iniciativas o cualquier otra consulta que tenga que ver con la materia que maneja. Entonces, pues es una unidad muy estratégica para el avance, para transversalizar y también para institucionalizar la perspectiva de género en la Cámara de Senadores que forma parte del Congreso de la Unión y como ustedes saben, son dos cámaras las que integran el Congreso de la Unión la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es muy interesante esta parte porque a pesar de que es una unidad es un mecanismo que se implementó en la Cámara de Senadores para interiorizar, institucionalizar la perspectiva de género literalmente en la operación tanto administrativa como legislativa del Senado la unidad está conformada por un equipo de especialistas en diversos temas que nos han permitido trabajar desde material que sirve como diagnóstico para las y los legisladores de consulta también permeamos en el tema de la capacitación con todos los temas relacionados justamente con la perspectiva de género la no discriminación derechos humanos de las mujeres pero también fungimos justamente con estas opiniones o esta revisión de iniciativas que nos solicitan cuando justamente transversaliza el tema de los derechos humanos de las mujeres aquí hay un tema bastante interesante que tiene que ver justamente con los sistemas, por ejemplo de parlamento abierto la unidad colabora cuando así se requiere por parte de las unidades o de las comisiones, perdón, legislativas en desarrollar o generar estas mesas de trabajo o esta intervención para generar foros por ejemplo de escucha y que puedan permear y tomar opiniones en torno a estos proyectos de ley pero también tiene que ver justamente insisto en ello con la colocación estratégica y el impulso que pueda tener la unidad al interior de los congresos que es muy importante porque eso permite permear y posicionar justamente el tema entonces si se dan cuenta son varios factores los que se involucran que es el tema de la capacitación el sensibilizar por ejemplo a las y los asesores de las y los senadores también tiene que ver justamente con este material diagnósticos que se les acerca que se pone a su disposición para que puedan ser consultados y también estos foros o en su caso pues si requieren alguna opinión técnica respecto a algún proyecto de ley iniciativa pues también se brinda entonces es un proyecto integral que no solamente trabaja con la dinámica y operación del mismo de la misma Cámara de Senadores sino también tiene esta operación de apoyo legislativa quiero comentarles y compartirles que la unidad de género del Senado de la República como eje de trabajo y colaboración directa en sus objetivos se coordina con la Comisión para la Igualdad de Género que preside la senadora Marta Lucía Míchel y entonces vamos a la par de los trabajos que se hacen en materia de institucionalización de la perspectiva de género hacia el interior del Senado con el tema legislativo de apoyo también pues ahora sí que es una comisión espejo por decirlo así en donde nos regimos también con el trabajo dinámica que nos marca también la propia Comisión para la Igualdad de Género cada comisión dentro del Senado de la República están divididas tenemos un poco más de 50 comisiones legislativas o especializadas que atienden una agenda determinada por ejemplo está la Comisión sobre Derechos de la Infancia de la Niñez está la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Salud Justicia Género Puntos Constitucionales es decir cada comisión tiene un ámbito de competencia para emitir opiniones dictámenes o impulsar este tipo de iniciativas hay comisiones con las que colaboramos por los temas que trabajan mucho más por ejemplo obviamente la Comisión para la Igualdad de Género la Comisión para Niños y Niñas la de Derechos Humanos la de Justicia ¿no? y exactamente nosotros lo que hacemos es un trabajo a solicitud o a petición de estas comisiones cuando nos piden alguna opinión técnica sin embargo cuando estamos en un trabajo legislativo y surge algún proyecto de ley o iniciativa en la que nosotros consideramos es importante hacer llegar comentarios observaciones o algún material respecto al proyecto de ley o de iniciativa la unidad lo hace es decir son las dos vías lo podemos hacer de manera proactiva en razón del trabajo que se realiza pero también lo podemos hacer a solicitud de la comprensión ¿no? del tema que se trate afortunadamente hemos tenido muy buena recepción y apoyo y colaboración de las autoridades si recordamos la plataforma de acción de Beijing que es de donde nace justamente las dos esferas para atender y desahogar temas específicos enmarcados en el tema de los derechos humanos de las mujeres se mandata la creación de este tipo de mecanismos mecanismos para el adelanto de las mujeres para justamente lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en México existe un instituto nacional que depende del poder ejecutivo que rige toda la política nacional pero nosotros como poder legislativo también tenemos un reflejo de todas las acciones que nos enmarcan pues los compromisos del Estado mexicano a lo que voy es a que dentro de esta de este mandato para crear las unidades de género en México se establece como un criterio principal que estén colocadas jerárquicamente a un nivel que les permita permear colaborar e impulsar acciones no solamente acciones operativas o de supervisión sino que realmente se conviertan en unidades o en mecanismos que funcionen y que transversalicen e institucionalicen realmente la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres entonces afortunadamente como les comentaba al inicio la unidad de género del Senado de la República depende directamente de la presidencia de mesa directiva ¿qué quiere decir esto? que estamos a un nivel jerárquico que nos permite colaborar coordinarnos con las dos secretarías generales tanto la de servicios parlamentarios como la de servicios administrativos pero también nos permite colaborar y operar con todos los programas que tenemos por ejemplo tenemos como mandato el generar mecanismos para atender el acoso hostigamiento laboral y aquí en el Senado de la República y aquí en el Senado de la República fuimos más allá ¿qué hicimos? generar un mecanismo para la atención prevención y sanción de la violencia de género es un protocolo que existe y que por ejemplo todo y todo el personal que formamos parte y que estamos trabajando prestando algún servicio de alguna manera en el Senado de la República estamos obligadas y obligados a observar este protocolo entonces este es un ejemplo porque en el tema del protocolo nos coordinamos bastante bien con la Dirección General de Recursos Humanos con el Sindicato de Trabajadores del Senado con la Dirección General de Protección Civil la Dirección General de Recursos Materiales la Contralor Interna por ejemplo para el tema de las sanciones administrativas cuando se infringe alguna conducta en este sentido sobre materia de violencia de género acoso hostigamiento sexual y también con la Dirección General de Asuntos Jurídicos es decir somos una comunidad que está bastante bien organizada al interior de tal manera que si se presenta algún requerimiento en cuanto a algún proyecto en cuanto a algún requerimiento cumplimiento que tengamos por mandato de ley bueno pues justamente la estructura y el posicionamiento de la unidad permite que podamos tener este impulso y esta colaboración y tiene que ver también mucho con la agenda ustedes saben que en México tenemos leyes muy de avanzada en materia de derechos humanos de las mujeres la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por ejemplo que justamente sirven de paraguas por decirlo así para que todas y todos quienes colaboramos aquí sepamos que hay un marco normativo hay un marco jurídico y justamente el tema de la sensibilización y capacitación pues ha sido bien recibido entonces es como todo un engranaje que permite que la unidad reciba apoyo tengamos incluso un presupuesto etiquetado para lograr esta igualdad entre mujeres y hombres en México tenemos desde hace varios años más de 7 8 años tenemos un presupuesto etiquetado específicamente para los mecanismos para el adelanto de las mujeres es decir tenemos un marco y una base para plantear y alcanzar nuestros objetivos y también otro elemento que ha funcionado muchísimo y que para mí es un gran eje rector y que ha permitido cumplir los objetivos o el éxito de cierta manera si lo podemos llamar así de la unidad técnica del Senado es que por ejemplo tenemos en México una norma mexicana que certifica a las instituciones o a los centros laborales en igualdad laboral y no discriminación entonces esta norma el Senado de la República está certificado es una institución certificada desde el 2018 certificamos y recertificamos cada dos años justamente nos permite tener un eje rector para ver cómo estamos institucionalizando y transversalizando la perspectiva de género entonces esto nos obliga a que las áreas operativas administrativas y legislativas tengan también una digamos obligatoriedad para que den cumplimiento a este plan de trabajo y podamos articularnos y bueno a final de cuentas el beneficio es para todas y todos los que trabajamos porque pues es una institución certificada y pues de cierta manera es un distintivo que tenemos y sostenemos desde hace más de tres años hay muchos beneficios realmente en primer es un compromiso internacional el hecho de que ustedes cuenten con una unidad o un mecanismo para institucionalizar la perspectiva de género al interior del congreso es a final de cuentas las instituciones yo siempre he dicho las instituciones las formamos las personas las instituciones no son edificios no son muebles no son escritorios ni computadoras somos personas que estamos detrás haciendo que funcionen y echando a andar ese maravilloso mecanismo de atención o de o de acuerdo a los objetivos institucionales que se tengan entonces yo puedo dividir en dos grandes beneficios la creación de estas unidades en primera es que colocas el tema ¿no? de verdad el colocar el tema y el asumir la responsabilidad de colocar en la agenda de las y los legisladores es ha resultado muy beneficioso porque les generas justamente la expectativa y el compromiso de que hay que hay que cumplir cumplirle a las mujeres a la mitad de la población mundial entonces el colocar la estrategia el sensibilizar y capacitar a las personas hace muchas veces que se enganchen con el tema y que dejen de ver los temas de género o de derechos humanos de las mujeres como asunto de mujeres ¿no? eso ha sido muy importante el colocar estos conceptos el transversalizar más bien el transformar la cultura institucional de quienes formamos el congreso automáticamente transforma la institución por consecuencia y el otro tema es justamente el que al capacitar al sensibilizar al formar a esas personas que les integran la cámara o el congreso pues también justamente generas otro impacto en las iniciativas en los proyectos de ley y comienzan a asumir otro tipo de compromisos apertura incluso para escuchar para saber y para identificar las necesidades de las mujeres quiero comentarles que la importancia justamente de estos mecanismos radica por ejemplo en que tengan libertad también de acción ¿no? de que de cierta manera cuando haya que participar organizar o dirigir alguna tarea específica para poder permear el tema de la de la perspectiva de género en sus trabajos pues ellos lo van a ver posicionado en su en su propio progreso o en su propia productividad son compromisos que como legisladoras y legisladores tienen pero hacia la población ¿no? y tiene que ver también por ejemplo con que en México tenemos nuestra primera legislatura paritaria ha sido una transformación impresionante porque en el 2019 hace justamente el 6 de junio cumplimos dos años con esta reforma que en nuestra carta magna o nuestra constitución federal se establece la paridad en todo es decir antes teníamos paridad en el aspecto legislativo solamente las mujeres podían llegar al 50-50 con hombres pero solamente en los cargos de representación social o representación popular ¿no? que integran las legislaturas pero esta gran reforma del 6 de junio del 2019 también impacta en toda la organización del Estado mexicano en los tres poderes de la Unión es decir se obliga constitucionalmente a que tanto el poder los poderes de la Unión o poderes federales el legislativo el ejecutivo y el judicial tengan que implementar progresivamente y alcanzar el objetivo de la paridad y no solamente estos tres poderes de la Unión sino los tres niveles es decir vayámonos de lo máximo a lo mínimo que es el poder federal el estatal y el municipal o las alcaldías entonces demanden y los organismos autónomos entonces es una es una reforma que justamente el hecho de ser aprobada ha colocado la paridad y la la representación de las mujeres en los puestos estratégicos de toma de decisiones entonces cuando formamos mujeres que llevan una agenda comprometida y también hombres porque no para transversalizar e impulsar acciones a favor de los derechos humanos pues es un todo entonces realmente la unidad ha sido bastante útil y creo que ha generado una cultura institucional te lo puedo decir ahora con mucha seguridad al interior del Senado de la República porque tenemos una red que opera muchísimo al interior que sabe que no hay tolerancia a la violencia de género por ejemplo entonces insisto a las instituciones las formamos las personas y si esas personas están sensibilizadas capacitadas traen una agenda de género traen compromisos profesionales e institucionales pues es lo que permite justamente transversalizar y avanzar porque pues de nada serviría que se hiciera solamente el trabajo legislativo con opiniones y con este tipo de conocimientos especializados si no transformas el capital humano por decirlo así entonces creo que en eso si resulta de avanzada de mucha ayuda y nos hemos dado a la tarea de impulsar en los congresos estatales que cuente cada uno de estos congresos también con sus propias unidades y bueno pues ahí vamos avanzando y transformando justamente el poder legislativo en ese sentido y y y y y y y y